En su creación en el año 1956, la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Tajo ha efectuado miles de proyectos y obras y ha armado un número igualmente elevado de expedientes de diferentes tipos. Toda esta vastísima información se encontraba dispersa en las distintas oficinas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en sus oficinas centrales y periféricas, en el archivo del río Manzanares, en el de Cienpozuelos, etc. En el magnífico entorno del embalse de Rosarito y en las instalaciones que la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene en las inmediaciones de la presa, su equipo de explotación comenzó a finales del año 2013 a recopilar toda la información de la Dirección Técnica relativa a proyectos, expedientes, fotografías, planos, mapas topográficos y geológicos, esquemas de todo tipo, etc., con independencia de dónde se encontrara, y a depurarla, organizarla, ordenarla y archivarla. El resultado, tras cuatro años de intenso trabajo, es el archivo de la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Tajo, archivo que se alberga en la actualidad en un total de siete naves, todas convenientemente remodeladas y acondicionadas para tal fin. Las principales cifras del archivo son las siguientes. Casi un kilómetro de estanterías, más de 18.000 proyectos de todo tipo, 15.000 expedientes almazonados en un total de 100 archivadores, 700 tubos de planos, miles de fotografías, y el archivo técnico de la presa de Rosarito, que está alojado en un total de 38 armarios independientes. Además de todo lo anterior, se ha dispuesto en una de las naves un pequeño museo, con multitud de elementos de delineación, instrumentos de despacho, herramientas utilizadas en el pasado en distintas tareas y actividades, y muchísimas más curiosidades. Toda esa información, de la que una gran parte se encuentra en papel, va a ser objeto próximamente de un proceso de digitalización al objeto de hacerla fácilmente accesible a todo el mundo. Gracias. Gracias.